Anuncia con nosotros, no pierdas más tiempo, comunícate al 996-18-18-26 o al 996-18-18-23 Bien, continuamos con la información prácticamente con la parte final ya de ICN al aire y ya lo habíamos dicho, espero que Percy, bueno Percy no logro... No se me para moviendo por aquí, por allá, no Percy, no me convences por ese bichito de la noche, no, 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 sale el grupo, vamos con el grupo, vamos Porque es la única manera en la que podemos compartir entre todos los que trabajamos aquí en Cadena Televisión Somos una gran familia, somos una gran familia, somos una gran familia, de repente un poco pequeña Hacia un lado y hacia el otro, mueve también los brazos Venga no pares a un lado y al otro Y bueno, estamos contentos de estar bailoteando acá Vamos que puedes Vamos Acá, Carlitos, si nos sentamos Ya Muy especialista, un abrazo Gracias Carlitos y ahora sí puedes bailarte Ardiendo con la lucecita No 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 Todo eso se parece a la sonrisa de mamá ¿Qué pasó con la vueltita? No, no, algo por ahí eso ya Pero no, ya no, ya no, ya no te escapas No, no, no te escapas Ya con la vueltita Faltó la vueltita Bueno, es parte de lo que, una forma fogosa, así de reírse un poquito, de pasarla bien Bueno, entre algunas cositas que pasan en el transcurso de alguna grabación, de alguna nota que se viene realizando Es por eso que hacemos el blooper Para reírse un poquito Como que no ser preparado Ajá, así que, y es en manos de nuestra edición No, 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 no Bueno, hay que recordarle, Sheila, que para el próximo sábado vamos a tener un programa especial, por favor, escuchen Vamos, el programa, saben que es en vivo, vamos a tener canastas para mamá Y otras sorpresitas más, pero queremos, por favor, que la mamá de ICN esté marcando el teléfono y no siempre, no solo la mamá sino los hijos, hasta los papás para que lleguen a la mamá para que lleguen a mamá una canasta y la entrega de las canastas va a ser el mismo día, porque después la primera hora va a ser las llamadas y la segunda ya la entregan a recoger queremos entregarles acá y que ellos saluden a mamá en su día así que preparados y gracias a los saludos vamos a seguir trayendo más saludos así que ya han visto, este es el trabajo que estamos haciendo por mamá por el día de mamá, hacemos todo un programa especial, así que hasta nosotros tenemos a cantar ahí está el karaoke para mamá vamos a hacer, así que gracias por vernos, sábado a sábado a partir de la una de la tarde en Cadena Televisión mi nombre es Sheena Mera, Lisbeth Mera y este programa ya saben que ha sido dedicado a Claudio Mera, a papá gracias perdón, si una vez me olvidé lo que soy y quién soy es gracias a ti y te quiero te quiero perdona Así te hice llorar, ni si alguna vez no ve de fin, y las tormentas que canté, no estuvo bien, ahora lo sé, hoy lo sé. Tú creíste en mí, eso me hace tan bien, y ahora sé por qué yo tomé mi decisión, lo que soy seré, es gracias a ti, y te quiero, te quiero. ¡Viva a llenar! 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 ICN al aire, llego gracias a Centro Odontológico Iqueda. ¡Viva a llenar! Gracias por ver el video.